Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En este momento son las 17 horas en punto y estamos a nada de iniciar con la plática informativa de la franquicia Fraveo. Voy a esperar a explicarles cómo vamos a trabajar el día de hoy. Con esto vamos a dar un par de minutitos a que se terminen de sumar los invitados que tienen interés en la franquicia y quiero platicarles. En la parte inferior van a encontrar este globito como de chat. En este globito como de chat van a encontrar este globito como de chat en donde van a poder hacer las preguntas que tengan sobre la franquicia. Atrás está el staff, el staff que prácticamente va a estar atento a todas las inquietudes y demás. Y al final de la presentación voy a responder las preguntas que tengan hasta el final. Entonces hay que ir colocando las preguntas. Entrará alguien del staff a leerme las preguntas y las responderé a modo de entrevista. Esto será al final de la presentación. Entonces a modo de ejercicio les pido por favor que me pongan en este menú de chat, en este globito de chat, que me pongan por favor de qué parte de la República son únicamente para ver que sí puedan poner una pregunta. Entonces los invito a que por favor ya me comiencen a colocar en el chat de dónde son, nada más para estar seguros que sí pueden poner sus preguntas. Ya comenzaron a llegar, voy a comenzar a leer. Y tenemos por ahí a Daniel Alejandro de la Garza desde Nuevo León. Bien, bienvenido Alejandro. El resto, nada más uno me ha puesto. Ya llegó Constanza Fernández de Querétaro. Bienvenida Constanza, por ahí me faltan como cuatro más. Por favor colóquenme de dónde son. Sigue llegando gente, Marco Gómez. Y repito, en la parte inferior tienen este globito como de chat, en donde podrán colocar las dudas que haya de la plática del día de hoy. También por el chat yo iré solicitándoles al equipo que pongan ciertas ligas que les recomendaré ver para que estén atentos a copiarlas y de igual forma también datos del staff para que los puedan contactar. Sigue llegando gente. Tenemos a Pedro Ramírez de Monterrá, Nuevo León. Y pues estoy tratando de hacer tiempo para que me coloquen de dónde son. Me preocupa de que más de la mitad nadie ha colocado de qué estado de la república son. Eso me preocupa porque no sé si es porque no están localizando el globito de colocar preguntas o si les apena decir de dónde son. Así que por favor quítense la pena. Aquí estamos para participar y para aprender. Va a ser una tarde en donde les voy a robar una hora de su tiempo para explicarles mucho de la historia de las franquicias y que espero que les ayude y les agrade. Entonces necesito que me coloquen por favor de dónde son. José Montes de dónde eres, Marco Gómez, Marisa Álvarez, cuéntanos de dónde eres, Daniel de la Vega, Jesús Díaz, de dónde son. Y pues bueno, no estoy logrando hacer que participen o de plano andamos bien perdidos y no sabemos cómo hacerlo. En la parte de abajo, en su pantalla, tienen este globito de chatear o en los tres puntitos pueden colocarle chatear y podrán ustedes escribir como si fuera un wax y es donde yo puedo leer para invitarlos a que hagan preguntas y responderles también por ahí. Algunas ligas las mandaremos por allá. Bueno, pues ya estamos a nada de cumplir cinco minutos. Nadie quiere participar. Pues vamos a dar comienzo con la plática. Pido por favor. Ah, ya José Luis Martínez nos puso que de Guadalajara tenemos ya a varias personas de Guadalajara. Sigue llegando gente. Elisa, Leticia, me da gusto. Bienvenidos todos. Y pues vamos a arrancar. Me ayudan, por favor, a compartir la presentación. Y vamos a dar inicio. Muy bien. Ya ahí están viendo la pantalla completa y vamos a dar inicio. Bueno, nuevamente, esta plática está siendo grabada. La vamos a tener en el canal de YouTube y podrán pedirles a los asesores que los invitaron el día de hoy a que les compartan la liga de la grabación en caso de que quieran volver a ver la plática o si la quieran compartir con algún familiar o con algún amigo o con algún socio. Nos regresamos. Todavía no nos pasamos. Ok. Una pregunta que normalmente se hace o que me hago es por qué la gente está viendo esta plática. Y pues es muy sencillo. La gente está viendo esta plática porque quieren tener una fuente de ingresos. Y si lo que quieren tener una nueva fuente de ingresos, ya sea porque quieren ganar más dinero o porque no tienen trabajo o porque se quieren ocupar o porque quieren ocupar sus ratos libres, quiero decirles que están en el lugar correcto. Lo que les vamos a enseñar el día de hoy es una franquicia que está hecha para que ganen dinero en sus ratos libres y que a medida que le van dedicando más tiempo, se den cuenta que esto es una mina de oro y que pueden ganar prácticamente lo que quieran. Entonces, ahora sí pasamos a la siguiente y sigue llegando gente. Me da gusto. Bienvenidos a todos. Y antes de continuar, quiero platicarles que mi nombre es Stanislao Cancino. Soy la persona que fundó esta franquicia en el 2007 y que es la primera diapositiva. ¿Qué somos? Somos la primera franquicia social en México. ¿Qué quiere decir que somos la primera franquicia social? Pues es muy simple. Somos la primera franquicia que salió al mercado para ayudar a personas con discapacidad. Esto lo comento y me gusta mucho decirlo porque realmente cuando nos pusimos a trabajar, a construir este negocio, lo que queríamos era darle trabajo a estas personas que por alguna causa estuvieran en una silla de ruedas o que por alguna causa estuvieran en una cama, que por alguna causa estuvieran en un hospital y que no pudieran salir a trabajar por no tener accesos. Tristemente, México no tiene accesos para las personas en silla de ruedas. Los que tienen metro en sus ciudades o los que tienen transporte público, quiero que se imaginen cómo sería su vida si vivieran en una silla de ruedas y se darán cuenta que no podrían llegar ni a la esquina. No tenemos infraestructura para que la gente pueda desplazarse y de ahí era nuestra preocupación cómo podemos ponerle un negocio a una persona que no se puede desplazar. Y de ahí nace la primera franquicia social en México con el modelo de agencia de viajes. Entonces, iniciamos el primero de noviembre del 2017 y hoy, a raíz de la pandemia, somos un negocio que está más lleno de amas de casa. Ya casi no tenemos a personas con discapacidad motriz, aunque seguimos apoyándolas. Y la realidad es que hoy tenemos a profesionistas, amas de casa y gente de todo tipo dentro de la franquicia. La siguiente, por favor. ¿Quiénes somos? Somos FRAVEO. Mucha gente le cuesta el trabajo decir FRAVEO, nos cambian el nombre, nos dicen TRAVEO, nos dicen de mil formas. Y FRAVEO no es otra cosa que las siglas del negocio. FRA de franquicias, B de viajes, E de en y O en oferta. Franquicia, viajes en oferta. La primera agencia que montamos se llamaba Viajes en oferta. En el momento que lo franquiciamos, en ese momento surge FRAVEO. Hoy en día tenemos ya más de 1.585 sucursales repartidas por todo México. Obviamente, estados como Monterrey y estados como Guadalajara son los lugares en donde más franquicias tenemos. La Ciudad de México, sin duda, el Estado de México, sin duda, son de los lugares que más franquicias hay. Hoy no hay un solo Estado en donde no haya una franquicia FRAVEO. Como datos interesantes, somos la única franquicia que ha sido nominada en el premio El Ángel del Turismo en dos ocasiones. Fuimos nominados en el año 2018, en donde no ganamos. Fuimos nominados nuevamente en el 2019. Ahí sí ganamos y ahí tengo una historia que contar curiosa porque en el 2018 sí asistí a los premios. Fui de Smoking porque es como los Óscares en el turismo. Uno va de Smoking, uno va de gala al evento. No perdí. Quedé muy triste por haber perdido. En el 2019 me vuelven a invitar. Yo digo, no, hombre, voy a competir con dos empresas de Carlos Slim. Obviamente no tengo chance de ganar. No fui a los premios. Estoy en un viaje por China. De repente la gente me empieza a hablar por teléfono. Están aislado, felicidades, ganaste. Me pongo a llorar y la gente del viaje pensaba que se me había muerto un familiar o algo porque llegaban a darme el pésame cuando realmente estaba llorando de que estaba contento de que en tan poco tiempo ya habíamos sido nominados en dos ocasiones y habíamos ganado uno de los premios más importantes del turismo que hay en México. En este 2023 volvemos a participar ahora nominados con el Hotel Santo Cuervo que es el primer hotel para veo que está hecho para todas las personas que nos compran la franquicia. Los invito a que entren a conocer santocuervo.com Y la parte más importante, nuestra misión era ser la mejor franquicia social en México y hoy, en este año, en el 2024, también queremos ser la mejor franquicia en América Latina. Ya comenzamos con la internacionalización. Estamos por arrancar a fin de este mes para veo Chile. Para mitad de año estaremos abriendo para veo Colombia y para antes de que termine el año para veo Estados Unidos. Siguiente, por favor. Cosas importantes que tienen que saber en la industria de las franquicias. Normalmente, esta industria, tristemente, tanto la industria de las franquicias como la industria del turismo, está llena de fraudes. Y cuando digo llena de fraudes, está llena. Si ustedes se meten a buscar en Facebook o en Google, franquicias de agencias de viajes, les van a salir como 20 y de esas 20 únicamente 2 o 3 realmente somos reales y el resto es pura mentira. Entonces, quiero dejarles cuatro puntos importantes que tienen ustedes que saber de la industria de las franquicias para no caer en un fraude. El primero y lo que tienen que hacer es tienen que leer la circular oferta de franquicia. Si están interesados en alguna franquicia que no sea frabeo, pues pidan, me entregas por favor el COF, así se conoce, COF, C-O-F, para poderlo leer y entender de qué se trata. Y si les dicen, oye, mira, el COF te lo vamos a dar cuando pagues o te lo vamos a dar después o fíjate que no tenemos o fíjate que ya está en el contrato, pero hasta que firmes el contrato lo tendrás. Bueno, todas esas son malas señales. El COF es un documento que estamos obligados a entregar antes de que las personas hagan cualquier pago. Entonces, ustedes que están iniciando en esto, bueno, tienen que pedirles a sus asesores que les enseñen el COF y el COF no es otra cosa que las letras chiquitas del contrato. En el COF viene y viene todo lo que están obligados a pagarle a la franquicia una vez que firman el contrato, como por ejemplo el pago de las regalías, rentas mensuales, rentas de derecho de uso de marca, rentas por merchandising y rentas de todo lo que se les ocurra deben de venir estipuladas en el COF. Si no hay algo que no está en el COF, la franquicia no se los podrá cobrar. Segundo punto muy importante, los invito a que por favor lean los contratos. Si bien el COF es lo más importante, bueno, los contratos también son importantes porque ya es todo, todo, todo lo que incluye la franquicia y muchas veces incluso les recomiendo que el contrato lo vean hasta con algún abogado, si tienen algún amigo o algún familiar que sea abogado, bueno, que les dé una leída. Nuestros contratos son contratos muy sencillos, los hemos tratado de hacer sin términos legales muy rembombantes o raros que no puedan entender. Realmente hicimos contratos con cláusulas muy simples que cualquier persona, aunque no tuviera estudios, lo pueda leer y sepa lo que está comprando. Tercer punto muy importante, checar la página de la AMF. ¿Qué es la AMF? La Asociación Mexicana de Franquicias. La página AMF, Asociación Mexicana de Franquicias, invito al staff, si me ayuda por favor a colocar en el chat la liga para que tengan acceso rápido a la página de la AMF y la AMF funciona como órgano regulador de franquicias en México. Para que una franquicia pueda ser parte de la AMF tiene que demostrar las historias de éxito, tiene que demostrar el negocio, tiene que demostrar todos los permisos, tiene que demostrar que las historias de éxito sean reales, tiene que mandar los manuales, que todo el tema de la operación esté ya hecho y prácticamente nos checan absolutamente todo, nos hacen 20 mil visitas, 20 mil preguntas, a nosotros nos tomó cerca de 8 meses sumarnos al AMF hasta que por fin nos aceptaron, al principio te rebotan y te rebotan y te piden cosas y te piden cosas y ya hasta que os vas mostrando que sí existes y que sí tienes todo, bueno, te aceptan. Entonces, cuando ustedes entran al AMF se van a dar cuenta que franquicias de agencias de viajes autorizadas, pues únicamente vemos unas 3. cuando ustedes buscan por internet van a encontrar como 20, cuando la realidad son puros engaños y puros fraudes para que tengan cuidado. Ahora, un cuarto punto que recomiendo, que es el cuarto punto que es más complicado, es tratar de platicar con alguien que ya haya comprado la franquicia. Si ustedes a mí me preguntan, oye, está en Islao, ¿me recomiendas Fraveo o no me lo recomiendan? Recomiendas. Adivinen qué les voy a decir. Obvio les voy a decir que les recomiendo Fraveo. Es un negocio increíble, es un negocio que deja mucho dinero, es un negocio muy divertido, es un negocio donde te la vas a pasar viajando y obviamente les voy a hablar maravillas de mi negocio. ¿Por qué? Pues porque yo vivo de este negocio. En cambio, cuando platican con alguien que ya compró el negocio, pues les dirán lo que están viviendo. Oye, fíjate que yo no he vendido o fíjate que no te capacitan o al contrario, fíjate que sí te capacitan, fíjate que todo lo que dicen sí, sí lo cumplen, fíjate que sí ganas dinero y si ustedes logran platicar con un dueño de una de las franquicias, pues van a tener una información más clara y podrán tomar la decisión, digamos que con más datos que les ayuden a no hacerlo con miedo. Pues bien, estos son los cuatro puntos importantes que quería que tuvieran de conocimiento, de conocimiento general de franquicias, para que ya sea que compren FRAVE o compren cualquier otra franquicia, bueno, pues sepan de qué se trata y lo hagan con todos los documentos en la mano. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué una franquicia? Aquí en verdad quiero felicitar a todos, hoy hay ya más de 30 invitados, me da gusto. ¿Por qué una franquicia? Bueno, pues si están buscando una franquicia, quiero decirles que están haciendo muy buen trabajo al tratar de montar un negocio. El mexicano por sí somos emprendedores, no nos da miedo o nada, nos aventamos a todo y ¿qué es lo que pasa? En México, de cada 10 negocios que se abren, 8 truenan los primeros meses, solo dos logran sobrevivir un año y de esos dos, en los siguientes tres años tienen una alta probabilidad de morir. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, pues ocurre esto porque en México nadie nos enseña a poner negocios. Si bien somos muy entrones y le echamos muchas ganitas a todo, bueno, nadie nos enseña a montar negocios y claro, cuando lo hacemos, lo hacemos cometiendo errores muy básicos que nos llevan a la quiebra. Entonces, ¿por qué una franquicia? Bueno, pues en una franquicia prácticamente lo que se les enseña es el cómo hacer las cosas. Entonces, todos ustedes que están buscando una franquicia, quiero decirles que ya tienen un mega 10 o una mega palomita porque están por el camino correcto. Cuando compran una franquicia, la franquicia inicial o la franquicia maestra, en este caso yo, ya recorrimos todo un camino en donde ya caímos con los defraudadores, en donde ya nos robaron, en donde ya nos defraudaron. Ya sabemos por dónde no tenemos que caminar y ya sabemos por dónde está el camino que los llevará al éxito. Cuando ustedes compran una franquicia, lo que están haciendo es prácticamente comprar 10 años de experiencia que a ustedes les tomaría mucho tiempo entender cómo funciona un negocio y cuando compran la franquicia prácticamente están comprando el cómo hacer las cosas y prácticamente tendrán caminando su negocio de una forma muy rápida. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Por qué una franquicia de agencia de viajes? Para mí es muy común. Todos los días me toca platicar con gente que tiene interés en la franquicia. Les pido a las chicas del staff que si colocan mi WhatsApp en el chat. Yo estoy prácticamente las 24 horas pegado al chat. Por si tienen alguna duda, algún comentario que se les haya olvidado hacer, bueno, me puedan contactar. Yo estoy a sus órdenes. Y algo que me preguntan mucho es, Stanislav, quiero montar un negocio. ¿Qué me recomiendas? Hay mucha gente que me contacta que les recomiende qué hacer o si van por buen camino, etcétera, etcétera. Y yo quiero decirles de tres negocios que hay para invertir en México. En México hay cientos de franquicias. Las mejores son las franquicias de comida. Que las franquicias de comida son muy buenas, se gana muy bien, pero lamentablemente se necesita mucha gente de inicio. Se necesita un local bien colocado de inicio y es muy caro iniciar una franquicia de comida. Y lo complicado es de que si no logran tener éxito, dependen, bueno, es un negocio que depende siempre del chef. Y el chef, una vez que sabe que su negocio depende de él, él empieza a tomar el control del negocio y si bien se le gana mucho a la comida, es una pesadilla montar un negocio de comida si es que ustedes no son los cocineros. Otro negocio que genera mucho dinero y que, pues todo el mundo lo sabemos, es el negocio de la bebida. Cuando digo la bebida, me estoy hablando del alcohol. En México, todos, todos, todos nos gusta echarnos una cervecita, nos gusta echarnos un tequilita, si es muy común que nos vayamos a una fiesta o nos vayamos a un bar o nos vayamos a un antro y en México la gente gasta mucho en diversión y gasta mucho en alcohol. Tristemente, nuestro país hoy en día es una industria en donde está siendo muy atacada por el AMPA, les piden piso, venta de drogas, venta de mil cosas y si bien es un negocio que deja mucho dinero, es un negocio con muchos riesgos que por lo tanto, híjoles, es un negocio muy complicado. Y por tercero, el tercer negocio más importante es el negocio de la industria del turismo que son las agencias de viajes. Ustedes quizás no se dan cuenta pero en México prácticamente toda la gente viaja con dinero o sin dinero la gente buscará comprar sus vacaciones y pagarlo poquito a poquito con la tarjeta de crédito o buscará lugares en donde puedan pagar su viaje en abonos pero la gente en México todo mundo viaja. Cuando yo monté este negocio la realidad no me daba cuenta pues uno lo hace como por instinto uno sabe que tiene sus vacaciones y te vas de vacaciones y ya pero no te fijas como tu compañero de trabajo se acaba de ir a Europa no te das cuenta que tu vecino acaba de regresar de Perú no te acabas de dar cuenta que en tu empresa todo mundo está viajando para juntas y están en Guadalajara y están en Monterrey y la realidad es que la industria del turismo es un negocio muy vibrante hay negocios en las casas hay negocios en las oficinas y prácticamente todo mundo está viajando y lo más importante es que la gente a raíz de la pandemia voy a platicar la historia de las agencias de viajes antes de la pandemia y después de la pandemia antes de la pandemia la realidad es que las agencias de viaje estaban muriendo ya no encontrábamos agencias de viajes como las había cuando yo estaba chico que en todas las colonias había una agencia de viajes o que de repente había islas en los centros comerciales y ya casi no había agencias de viajes la gente ya estaba acostumbrada a comprar en estas grandes agencias de viajes como Despegar como Expedia y la gente solita entraba y se servía y se iban y ya no consultaban a los agentes de viajes llega la pandemia y la pandemia nos trajo el revivir la industria del turismo ¿por qué? porque llega la pandemia y todas estas personas que habían comprado un viaje por internet resulta que no logran recuperar su dinero cierran las fronteras cierran los hoteles cierran las aerolíneas la gente pierde su dinero y hoy toda esa gente que fueron millones de personas en todo el mundo que estaban ya acostumbradas y confiadas en comprar en estas grandes páginas ahora sí están saliendo a buscar agencias de viajes en donde puedan ver al asesor comercial en donde le van a preguntar hasta la risa al asesor comercial bueno en este caso a la gente de viajes y que cuando pase algo tengan a un agente de viajes a quien reclamarle y entonces empiezan a florecer nuevamente las franquicias las agencias de viajes y pues nosotros afortunadamente estábamos en este en este nicho de las agencias de viajes y hoy es un boom hoy otra vez se están abriendo locales hoy otra vez se encuentran islas en los centros comerciales hoy otra vez se encuentran agencias por todos lados y seguramente esto será un negocio que va a perdurar por el resto del tiempo porque el mexicano o en sí el ser humano nos encanta andar de errantes viajando por todos lados nos gusta conocer las nuevas generaciones ya no quieren comprar propiedades ya no quieren comprar autos ya no quieren tener hijos lo que quieren es viajar entonces un negocio increíble para montar el día de hoy es una franquicia de agencia de viajes pasamos a la siguiente diapositiva por favor muy bien otra pregunta que me hace todo mundo ¿por qué tengo que comprarte tu franquicia es tan aislado y no la competencia que tiene ese enfrente que incluso a lo mejor hasta se ve mejor o hasta tiene mejor precio la verdad es que no lo sé pero me preguntan mucho ¿por qué nosotros? yo no les voy a hablar de la competencia sino les voy a hablar de lo que nosotros tenemos y que obviamente hace que seamos los mejores hoy nuestra competencia la más grande tiene 125 sucursales es decir no tiene ni siquiera el 10% del número de sucursales que tenemos nosotros y esto solamente es porque nosotros somos los mejores entonces primer punto importante recuperación de inversión de 30 a 120 días tenemos franquicias que voy a explicarles más adelante que van desde los 35.999 pesos hasta los 72 a 71.999 que es la franquicia más completa recuperación de inversión 30 a 120 días ¿qué quiere decir? que ustedes compran su franquicia hoy se ponen a trabajar y tienen una alta probabilidad que en menos de 120 días hayan recuperado lo que pagaron no hay pago de regalías ¿qué significa esto? que si ustedes venden y están ganando comisiones el dinero se lo van a quedar a ustedes no nos van a pagar ni un solo centavo del dinero que ganan en la industria de las franquicias es muy común que se paguen regalías es decir si a ustedes a una hamburguesa le ganaron 50 pesos 25 es para la franquicia y 25 es de regalía para el dueño de la franquicia y entonces ¿qué ocurre? pues se convierten en esclavos de las franquicias matrices aquí no tenemos pago de regalías todo el dinero se lo van a quedar ustedes no hay rentas mensuales normalmente las franquicias les van a cobrar una renta mensual todos estos puntos los van a encontrar en el COF y les van a decir como me compraste mi franquicia en esta franquicia van a tener que pagar 5 mil pesos vendan o no vendan es la renta mensual por la franquicia nuestra franquicia es vitalicia ¿qué quiere decir? hacen un único pago y podrán tener la franquicia todo el tiempo que la quieran trabajar porque es para toda la vida normalmente las franquicias es por años compran una franquicia por 5 años compran una franquicia por 10 años por 15 por 20 bueno nuestra franquicia una vez que la compran es por toda su vida no hay pago por derecho de uso de marca ustedes compraron una franquicia se llama McDonald's la marca es muy fuerte bueno pues tienen que pagar el derecho de uso de marca porque se gasta en comerciales se gasta en prensa se gasta en mil cosas entonces por derecho de uso de marca tienen que pagar una cantidad mensual no hay cuotas de ventas nuestra competencia sobre todo les dice ok si quieren nuestra franquicia tienes que vender 500 mil pesos al mes y si no llegas a 500 mil pesos al mes nos tienes que pagar una multa por 10 mil pesos si es que no llegaste entonces aquí no hay ni multas y tampoco tampoco hay cuotas de venta dejamos que la gente camine a su propio ritmo dejamos que la gente venda lo que quiera vender dado que sabemos que hay gente que tiene otros negocios o tenemos gente que tiene sus profesiones y son empleados y le dedican a ratitos tiempo bueno aquí no hay cuotas de ventas dejamos que cada quien venda lo que quiera vender y que de esta forma también gane lo que quiera ganar somos la única franquicia que tiene hotel propio que es el famoso santo cuervo que les comentaba que ya fue nominado como el mejor hotel boutique este hotel está en las faldas de Peña de Bernal en Querétaro están todos invitados si quieren ir a conocerlos me escriben y les daré una tarifa preferencial nada más para que vayan a conocerlo ese hotel está hecho para ustedes las franquicias que tengan un hotel bonito para que puedan hacer grupos y tengan un mecanismo inicial muy rápido para generar ingresos en sus agencias de viajes tenemos hoy en día un montón de herramientas propias que no tienen ninguna otra franquicia de turismo más de 700 webinars de capacitación que si de repente alguien les pide Turquía y ustedes no han ido a Turquía bueno se meten a ver el video de capacitación de Turquía ya que les decimos y les platicamos todo de Turquía bueno ya pueden hablar con más tranquilidad con su cliente y venderles Turquía yo les cuento una historia trato de no distraerme mucho pero les cuento el inicio del negocio de la primera agencia que puse me acuerdo que una de las llamadas que me hicieron me pide uno de mis tíos oye hijo quiero ir a Abu Dhabi con tu tía y tus primos por favor cotízame pues un viaje a Abu Dhabi yo en ese momento en mi cabeza brincaba mi neurona tratando de localizar en el mundo a donde estaba Abu Dhabi y la realidad es que no sabía donde estaba Abu Dhabi obviamente esa que era de mis primeras ventas no la pude hacer porque si yo no sabía donde estaba Abu Dhabi mucho menos iba a conseguir el avión y mucho menos iba a conseguir el hotel y mucho menos iba a conseguir los paseos porque no sabía ni siquiera donde estaba Abu Dhabi eso me dejó un poco marcado entonces he creado o hemos creado muchas herramientas para que cuando les pidan un destino o un lugar bueno tengan las herramientas para poder vender ese destino de una forma rápida somos un negocio que no se requiere local otras franquicias les obligan a tener local acá la gente la mayoría comienza trabajando desde su casa posteriormente muchos abren locales o oficinas si a mí me preguntan si les recomiendo abrir un local o oficina sí sí les recomiendo abrir un local o oficina siempre y cuando ya estén en este punto en donde ya dominen el negocio y que ya puedan tener a gente contratada ¿por qué? porque si el local nada más son ustedes y ponen un local lo que están haciendo es esclavizarse a un local y no podrán viajar no podrán salir porque están pagando una renta y porque son ustedes los que hacen todo y no podrán moverse entonces el local lo recomiendo cuando ustedes ya tomaron dominio del negocio y que ya pueden contratar a gente y que ya su equipo es quien está manejando el local y entonces ahí sí lo recomiendo porque el negocio les va a generar mucho más dinero y podrán irse de viaje todas las veces que sean invitados este punto es muy importante hoy en día las franquicias de agencias de viajes en México atrás de ellas siempre hay un operador ¿qué es un operador? un operador es el mayorista que surte de producto a las agencias entonces los operadores en este afán ambicioso de quererse quedar con todo el pastel hacen sus franquicias entonces el resto de las franquicias de agencias de viajes que hay en México son operadores y entonces ¿qué ocurre cuando un operador tiene una franquicia? el operador los va a obligar a comprarles a ellos el operador los va a limitar a que a que a que puedan asistir a viajes de familiarización o a premios porque quien los va a recibir va a ser el operador entonces quiero dejarles muy en claro nosotros somos la única franquicia que no somos un operador y que por ende tenemos una gama de operadores muy grande más de 100 ya porque nosotros no somos operadores los otros operadores al hacer su franquicia pues obviamente el resto de los operadores les cierra las puertas porque saben que son parte de su competencia entonces no somos operadores somos la única franquicia que fue ideada como comunidad hoy tenemos la comunidad más grande de agentes de viajes en México incluso hay asociaciones como la como la como la como la como la metro en donde son asociaciones que tienen a lo mucho 80 afiliados nosotros hoy en día somos 1585 miembros de la comunidad somos una comunidad que nos movemos por grupos de watts ustedes hacen una pregunta en un grupo de watts oigan ¿quién me recomiendan comprar a Europa? y en un minuto la misma comunidad ya salió a decirles en dónde comprar a Europa si ustedes tienen alguna duda o si ustedes tienen algún problema la misma comunidad sale a ayudarlos las 24 horas que es algo muy increíble entonces hoy somos la comunidad más grande de agentes de viajes y otra cosa muy importante tenemos hoy más de 50 grupos en Facebook de hecho Facebook es uno de los mecanismos más importantes para generar venta y más de los bueno los grupos más importantes en Facebook son grupos de nuestra propiedad y hoy tenemos más de 300 mil personas que les gusta viajar o que les gusta vender un viaje entonces van a tener acceso a la comunidad más grande de la industria de turismo en México pasamos a la siguiente por favor ¿cuánto puedo ganar? esta es la diapositiva yo creo que la más importante de toda la presentación porque es la que más les interesa a todos el saber pues cuánto me voy a meter en la bolsa si es que invierto y voy a aprovechar para hacer un receso este receso es simplemente para ver si hasta este momento hay preguntas por favor quien tenga una pregunta hasta este momento por favor hágala y la responderé en este momento y no esperarnos al final sino al final ya ni me voy a acordar qué diapositiva era donde había duda entonces si hay alguna duda los invito a que por favor ahorita en dos minutitos me coloquen qué preguntas tienen en el chat y se las contestaré esos montos son mensuales o netos Cristian no sé de qué montos te refieres si te refieres a los montos de cuánto podemos ganar te invito a que por favor me esperes a que les explique esta diapositiva y con esto entenderás más si te refieres a los precios que mencioné de 35.999 de 49.999 que es lo que cuesta la franquicia es un costo único es un pago único es masivo en caso de que se requiera factura ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ah de la diapositiva ah bueno espérame un segundito Cristian ahorita esta diapositiva ya se las explico a detalle y ya ustedes podrán analizar y ver cuánto es el dinero que pueden ganar si es que compran una franquicia de agencia de viajes Fraveo ¿alguien más? 5 4 3 2 1 ya no hubo más preguntas pues listo vámonos a la diapositiva ah mira aquí dice Adriana Hernández yo no soy agencia apenas quiero ingresar en esto yo solo en el personal me conviene muy bien Adriana pues sí sí te conviene todas las personas que están ahorita en este evento son personas exactamente igual que tú personajes que tienen interés en tener un nicho de ganar dinero al acostumbrado tener otras fuentes de ingreso todo mundo inician solos uno que otro inicia por ahí con un socio o con socios la realidad casi todo el mundo empieza solitos y de ahí empiezan a agarrar experiencia y a contratar gente y demás entonces si te conviene y ahorita es lo que les voy a explicar en esta diapositiva René Leonardo yo quiero iniciar no tengo experiencia pero podría una chica trabajar saldrá por lo menos para el sueldo ok Leonardo yo lo que te aconsejo y no nada más a ti a todos es primero ustedes capacítense ustedes entiendan el negocio porque va a ser su negocio una vez que ustedes ya entendieron el negocio empiecen a contratar gente este negocio mientras más gente contratan más dinero les genera y obviamente sale para el sueldo y para pago de locales y para muchas cosas más pero primero aprendan a manejar el negocio Claudia Rabel es una amiga Claudia me da gusto tenerte por acá Claudia ¿cuánto tiempo hay que dedicarle al día? mira nosotros inicialmente le dedicábamos al negocio 15 minutos al día luego le dedicábamos 30 minutos luego le dedicábamos 2 horas luego le dedicábamos medio día luego estábamos todo el día luego nos dimos cuenta que tenemos que estar todo el día toda la noche es un negocio que mientras más tiempo le dedican a ustedes más dinero van a ganar tenemos muchos casos de historias de personajes que entraron en este negocio como un hobby y hoy tenemos por ejemplo tengo un ejemplo de Jonathan Jonathan Mateos es un frabeo que inició como ustedes hoy el amigo tiene 7 locales en esos 7 locales tiene más o menos a 10 personas contratadas en cada local es decir tiene como 70 empleados pues obviamente si ustedes empiezan a sacar cuentas pues el amigo ya se dedica a administrar sus 7 agencias de viajes ya sus actividades que tenía las dejó dentro de su negocio trabaja la esposa trabaja la hermana trabaja toda la familia este prácticamente se ha convertido en un negocio en donde le da trabajo a toda la familia y obviamente le dedican todo el tiempo entonces inicialmente pueden dedicarle el tiempo que ustedes quieran ratitos pero a medida que ustedes vean la facilidad que se tiene para ganar dinero pues seguramente dejarán lo que están haciendo y se dedicarán a esto de tiempo completo que también en mi historia yo igual repito tenía otras actividades hoy todo mi tiempo prácticamente es para este negocio Willy Navarro una vez que se terminan se termina tu mercado de clientes calientes cuál es el medio de capacitación de clientes muy buena pregunta y se los voy a explicar en dos diapositivas más nuestro negocio adelantándome un poquito la siguiente diapositiva trabajamos con lo que se conoce como el círculo cercano de familia y amigos cuando ustedes inician este negocio sus primeras ventas van a llegar por familia y amigos una vez que le vendieron al tío al primo al vecino a los hijos a los papás de los compañeros de la escuela de los niños este se empieza a hacer una pirámide una vez que hacen una venta ese les recomienda con dos más y luego con tres más y luego con cuatro más y así se va siendo la cadena cuando menos se dan cuenta tienen a doscientos clientes que están atendiendo y eso ya se les convirtió en una mina de oro pues bien vamos a continuar ahora sí creo que ya no hay más preguntas voy a prender la luz perdón listo digo yo no me veo pero para los que sí me están viendo ya prendí la luz ok pues bien si ya no tenemos más preguntas o de las preguntas que me hicieron hay alguno que tenga alguna otra pregunta o que no haya quedado claro es momento ya no veo más preguntas pues bien vamos a pasar a la diapositiva más importante que es cuánto puedo ganar que es la que tenemos no no regresate regresate no te me cambies todavía no la explico nos regresa ahí estamos ok cuánto puedo ganar con mi franquicia de agencia de viajes frabeo es muy importante que sepan que si hay industrias en donde por ejemplo la comida se le gana el doble hay negocios en donde se le ganan las cosas 50% 30% en la industria del turismo es un negocio que a nivel porcentaje les podría decir que es bajo el porcentaje que es 15% la ventaja que es un producto que se vende mucho entonces no es tanta la ganancia 15% pero se vende mucho y aparte lo que vendemos son precios altos ahí les van unos ejemplos para que por favor saquen un papel saquen una hoja y que por favor empiecen a jugar con sus números para ver cuánto podrían ganar en sus agencias de viajes si es que montan su negocio una venta promedio de un viaje nacional son 50 mil pesos ¿qué es una venta promedio? bueno pues es un viaje a Cancún prácticamente un fin de semana papá, mamá dos hijos que se van de jueves a domingo y prácticamente eso sí este ejercicio es a lo mejor un hotel todo incluido y lo que se van a gastar son 50 mil pesos si sacamos cuentas ¿cuánto es el 15% de 50 mil pesos? bueno pues son 7 mil 500 pesos lo que van a ganar de una venta nacional y ahí les va lo interesante una familia de clase media en México en promedio hace de uno a dos viajes al año de una vacación nacional y la otra parte importante es que una familia de clase media promedio hacen hoy por hoy un viaje internacional entonces un viaje internacional ¿cuánto nos genera? nos genera una venta de 150 mil pesos 150 mil pesos el 15% ¿cuánto es? pues más o menos 22 mil 500 pesos entonces si sacamos cuentas y nosotros en un mes hacemos una ventita de una venta internacional y una ventita de un viaje nacional pues tenemos más o menos como 30 mil pesos de ganancia y estoy hablando de una persona que está nueva y que le echó un poquito de flojerita porque vender un viaje nacional y un viaje internacional la realidad es muy 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 poco ahora ¿cuánto vende más o menos en promedio un agente de viajes en una agencia de viajes? bueno un agente de viajes ya un poquito conmiudo más o menos gana de entre 300 a 350 mil pesos al mes es lo que vende entonces si nosotros sacamos cuentas de cuánto es el 15% de 300 mil son 45 mil pesos alguien me preguntaba oye y saldrá para el sueldo claro que sale para el sueldo si tú a esa persona que te está generando 45 mil pesos al mes tú le das de salario 20 mil pues te siguen quedando 25 mil para ti entonces ahora saca cuentas el ejemplo del amigo Jonathan Mateos que es un frabeo que el amigo tiene como 10 empleados en cada local y tiene 7 locales entonces 7 por 3 21 quiere decir que en un local vende más o menos 2 millones de pesos de ahí se queda el 15% son 300 mil pesos que se está metiendo al mes por cada local tiene 3 locales el amigo se genera 2 millones 100 mil al mes y le da de chamba a un montón de gente entonces por eso es lo que les digo aquí si ustedes quieren manejar el negocio ustedes solitos bueno pues van a aspirar a ganar 30 mil 40 mil 50 mil pesos al mes si ustedes realmente quieren hacerse empresarios y quieren pegar a lo grande bueno pues empiecen a contratar gente que empiece a vender viajes y van a estar ganando cantidades que nunca se imaginaron de una forma fácil y divertida algo muy importante si ustedes están ganando 30 mil pesos al mes y la franquicia les cuesta 35 es por eso que les digo que el retorno de inversión con nosotros es muy rápido porque en un mes o dos recuperaron lo que invirtieron y ya tienen un negocio para el resto de su vida que les va a estar generando una rentita o una rentota dependiendo cuánto tiempo le dediquen al negocio pues bien espero que haya quedado muy claro los ejercicios ustedes háganlos 15% de ganancia y vamos a pasar de comisión de ganancia por cada venta y vamos a pasar a la siguiente diapositiva la siguiente diapositiva nos habla de cómo funciona es otra de las grandes preguntas que me hacen oye pero cómo funciona Stanislav yo no sé nada de turismo yo manejaba un taxi o yo soy maestra de escuela y no sé nada de esto bueno esto funciona de una forma muy simple que de hecho es como funcionan prácticamente todos los negocios no es que hayamos inventado el hilo negro la verdad la realidad es que esto es como funcionan todos los negocios iniciamos capacitándonos necesitamos aprender necesitamos entender cómo funcionan las cosas que es el punto número uno que está arriba luego vamos a promocionar el negocio una de las partes importantes es que tenemos que hacer que toda la gente que nos conoce sepa que tengo una agencia de viajes es muy importante en este negocio ser muy sociales tener tiktok tener facebook tener whats y tratar de sumar a toda la gente que me conozca incluso les diría hasta la gente que les cae mal súmenlos en sus redes sociales súmenlos en su whats porque todos son clientes potenciales a que les compren mientras más amigos tengan más probabilidades tienen de que el negocio sea muy exitoso yo les pongo un ejemplo esto es algo muy simple ve a cada uno de ustedes cuántos amigos tienen en facebook algunos me dirán que tienen 100 algunos me dirán que tienen 200 algunos mil algunos 15 mil pero si yo ya les dije que una persona en promedio tiene uno a dos viajes nacionales anuales de vacaciones pues al ver en sus redes sociales cuánta gente tienen es la gente que les estará consumiendo y que hará que su negocio en la primera etapa haga que sea muy exitoso mientras más amigos tengan el negocio funcionará mejor ya que hicieron promoción les van a empezar a llegar las cotizaciones y ahí llegamos al punto de la tensión a medida que ustedes empiezan a hacer promoción les empiezan a decir oye comadrito comadrita yo quiero un viaje porque 15 años de de mi hija o yo quiero un viaje de vacaciones o compañero o amigo yo quiero irme a Europa entonces tenemos que empezar a atender a toda esta gente que nos empieza a pedir viajes yo generalmente invito a todos a que antes de que hagan la compra de la franquicia pongan como broma si así lo quieren ver en un facebook familia y amigos acabo de montar una agencia de viajes estoy a sus órdenes y les apuesto lo que quieran a que en cuestión de minutos la familia y los amigos les van a empezar a decir yo me quiero ir a Cancún yo me quiero ir a Huatulco yo me quiero ir acá y van a ver como de manera inmediata les empiezan a llegar la gente interesada y esto hágalo nada más como a medida de pues de medirle como dicen en México el agua a los camotes de ver cuánta gente se les despierte de interés una vez que ustedes pongan el comentario luego que sigue sigue el cierre que es el cierre bueno pues ya hice promoción ya coticé ya tengo que ver con el tema de que me paguen de que se haga el cierre y posterior sigue el cobro de las comisiones que es ese 15% del que hablamos yo ya vendí ya mandé a mi gente a Acapulco ya me mandé a mi gente a Cancún bueno pues ahora toca cobrar mis comisiones y volvemos al mismo círculo que es un círculo virtuoso en donde me capacito es una industria en donde no se termina de aprender todos los días hay que aprender algo es una industria gigante con muchas aristas con muchas cosas en donde se aprenden todos los días para que tengan una idea en Fraveo tenemos una capacitación diaria tenemos 7 años dando capacitaciones todos los días de temas distintos diario sería un tema diferente entonces la capacitación nunca se va a terminar realmente a mi me gustaría que pues dentro de todos los que están viendo la plática el día de hoy sea gente muy curiosa porque este negocio es de aprender muchísimo y de tener esa cosquillita de aprender pasamos a la siguiente diapositiva y ya vamos a pasar a cosas ya más del negocio hoy en día tenemos 3 tipos de negocio la franquicia VIP que es la que tenemos ahorita a la vista que es la franquicia que incluye prácticamente todas las herramientas de Fraveo y que son el club de socios que es un espacio en Facebook en donde están únicamente los dueños de la franquicia y que usamos como mecanismo de comunicación para con todos ustedes a todos se les entrega una agencia digital es decir una página web que tiene un motor de reservas en donde sus clientes podrán entrar solitos a comprar un vuelo a comprar un hotel y ellos entrarán reservarán pagarán y ustedes no hicieron absolutamente nada es un motor que si bien no es lo que hoy la gente busca hoy la gente le gusta platicar con el asesor si les van a llegar gente por el motor aunque la mayoría de las ventas llegarán en el trato persona a persona con ustedes hoy en día tenemos más de 100 operadores que no tendré producto para que podamos comercializar contamos con un espacio de DMCs internacionales un DMC internacional son operadores mayoristas que se especializan por región DMC en Italia DMC en Turquía DMC en montón de países para que ustedes puedan vender el producto de forma directa sin los operadores locales en México tenemos un espacio de programas de cadenas de hoteles muchas veces es mejor comprarle la hotelería directo al hotel que por medio de un operador tenemos certificaciones por ejemplo algo que se vende mucho son los parques de Ixcaret entonces bueno tenemos la certificación de Ixcaret o certificación de destino en donde podrán certificarse tienen alta preferencia en capacitaciones en vivo en prácticamente en todo México hay desayunos comidas cenas catas de vino eventos donde se les invita a que aprendan sobre un destino o sobre un paquete o sobre un circuito y obviamente los que tienen la franquicia VIP van a tener preferencia para asistir a estas capacitaciones en vivo webinars les comentaba que desde hace 7 años tenemos eventos prácticamente todos los días bueno pues la franquicia VIP tiene acceso a todas las capacitaciones que damos todos los días y además tienen acceso a todas esas capacitaciones grabadas por ejemplo la franquicia Lite si de repente alguien le dice oye quiero un paquete Abu Dhabi y quieren entrar a ver el video de cómo se vende Abu Dhabi bueno pues no tienen acceso porque ese acceso nada más lo tiene la franquicia VIP infografía son un espacio de imágenes en donde tiene infografías muy curiosas de qué visitar en España de qué visitar en China o de por qué comprar un viaje bueno todas esas infografías que son están hechas para viralizarse lo tiene el espacio VIP imágenes para sus redes sociales es otro espacio donde tenemos imágenes profesionales para compartir por para compartir por 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 sus redes sociales y que de esta forma puedan vender más fácil y que no tengan que estar gastando tiempo en hacer ustedes los diseños tenemos un espacio especial en bodas es un espacio donde tenemos una wedding planner que les va a enseñar y apoyar a cerrar bodas y este espacio únicamente es para el espacio VIP tenemos grupos especiales con grupos de watts directo con los operadores es decir nuestros operadores mayoristas tenemos contacto por canales de watts con los cuales podemos cotizar o atender problemas o atender dudas de manera directa en los canales de watts esto fuimos la primera franquicia que lo hizo hoy ya vemos a la competencia cómo viene copiándonos haciendo lo mismo entonces me da gusto decir que quien implementó eso en México fuimos nosotros tienen preferencia o alta prioridad en asistir a viajes de familiarización ¿qué es un viaje de familiarización? es un FAM ustedes pueden colocar en Google FAM y es cuando de hecho por ejemplo ahorita muchos de los frabeos nos vamos a Oaxaca la semana entrante y es cuando el destino les dice oigan queremos que vengan a Oaxaca para que les mostremos los lugares más importantes de Oaxaca y que de esta forma puedan aprender a vender Oaxaca entonces viajes de familiarización prácticamente hay todos los meses los operadores los estados la secretaría de turismo nos invitan a estos eventos generalmente nos invitan a una persona por agencia y obviamente en este caso los franquicias VIP tienen alta prioridad en asistir son los primeros que se enterarán de que haya un FAM y obviamente son eventos que son de cupo limitado en donde pues nada más con que les diga les digo que el de Oaxaca éramos 20 invitados y hay 1585 franquicias pues obviamente se llenó en un segundo parte de la familia Fraveo se va a Europa el próximo el próximo mes en febrero se van 15 días a Europa es un FAM que fue gratis únicamente tuvieron que pagar su avión y los invitaron a ir a Europa para que conozcan los países y para que puedan vender Europa entonces es un negocio en donde si les gusta viajar están en el lugar correcto yo en lo personal me la paso pues todos los meses tengo todos los meses hago un par de viajes de los FAMs que nos invitan y que nosotros al trabajar de forma directa con los operadores y en donde nosotros no somos no somos operadores los que viajan son ustedes en las otras franquicias quien viaja es la franquicia matriz y al resto de las franquicias ni los invitan ahora una vez que ustedes ya compraron su franquicia es muy importante que sepan que tienen que pagar una renovación de contrato anual para que ustedes sigan teniendo todos estos beneficios y sigan siendo parte de la familia Fraveo no tienen más que hacer un pago de renovación de contrato de 500 pesos si es que pagaron la franquicia VIP si pagaron la franquicia Premium tienen que pagar mil pesos de renovación de contrato y si compraron la franquicia Light tienen que pagar mil 500 pesos anuales de renovación de contrato si bien son es una inversión bastante baja para todos los servicios que prestamos si se dan cuenta los que tienen la franquicia más alta bueno pagan menos y los que pagaron de inicio la Light bueno pues pagan más y otra cosa que tienen que pagar es la renovación del centro de capacitación nosotros nosotros vamos a capacitar a todos ustedes en la franquicia durante 12 meses una persona normal tarda 3 meses en tomar control del negocio 3 meses y es por eso que les damos 12 para que tengan un colchón bastante amplio del centro de capacitación y una vez pasados estos 12 meses se les quitan los accesos y en caso de que quieran seguir bueno pues la franquicia VIP tiene que pagar 2.500 pesos más por centro de capacitación 2.750 la franquicia Premium y 3.000 la franquicia Light y obviamente nosotros todos los meses y todos los años tratamos de que tengan más herramientas para que de esta forma cada año nos paguen el centro de capacitación y que para ustedes bueno sigan teniendo herramientas espacios especiales que les generen pues más ganancias a sus negocios pasamos a la siguiente diapositiva esta es la franquicia Premium 49.999 tienen menos herramientas que tiene la franquicia VIP pasamos a la siguiente por favor franquicia Light 35.999 tienen menos herramientas que la franquicia Premium menos herramientas que la franquicia que la franquicia VIP pero tiene las herramientas necesarias con las que pueden tener un negocio sumamente rentable si ustedes inician con la franquicia Light y de repente se quieren sumar a la franquicia Premium pues obviamente tienen que pagar la diferencia si inician con la franquicia Light y de repente se quieren pagar pasar a la franquicia VIP porque resulta que les empezaron a salir bodas y no tienen bodas en la Light perdón bueno pues pagan la diferencia y tendrán acceso a toda la capacitación de bodas dentro de Farabeo pasamos por favor a la siguiente requisitos es obligatorio darse de alta en el SAT es obligatorio tener una computadora y un celular con internet es obligatorio ser mayor de edad si bien en el pasado le vendimos a menores de edad la realidad es que fue muy complicado el proceso hoy es obligatorio ser mayor de edad amar viajar deben de tener facilidad para viajar les debe de gustar viajar es un negocio donde en verdad si alguno de ustedes no se ha subido en un avión bueno les puedo decir que se estarán subiendo en el avión muy frecuentemente van a viajar muchísimo tener redes sociales si no tienen redes sociales es un buen momento de comenzar a abrir sus redes gusto por aprender muy importante ser muy curiosos es una industria tan amplia y tan vasta que se necesita tener este gusto por aprender mucha tolerancia a los cambios es una industria muy vibrante que prácticamente cambia todos los días de igual forma Fraveo también es muy vibrante todos los días tenemos cosas nuevas entonces si no les gustan los cambios y les molesta que haya cambios les podría decir que este no es un negocio para ustedes aquí es un negocio que todos los días se está cambiando todos los días tenemos un centro de capacitación diferente todos los días tenemos algo que aprender y pues se mantiene en constante transformación y obviamente la más importante contar con el capital inicial para poder comprar su franquicia siguiente por favor seguimos apoyando a las personas con discapacidad seguimos apoyando a las personas de la tercera edad entonces si alguno de ustedes tiene algún tipo de discapacidad que sea demostrable o son personajes que tienen más de 60 años quiero que sepan que de los precios que tenemos tienen un descuento bastante grande del 30% en la compra de su franquicia obviamente se tiene que demostrar que tienen más de 60 años para ser de la tercera edad o que tienen algún tipo de discapacidad física para poder hacerles válido este descuento y repito no aplica para la versión Lite que es nuestro precio más bajo en la franquicia continuamos y ya por último esta frase me gustó franquicias hay muchas exitosas hay pocas de fácil acceso muy pocas y hoy para veo somos la franquicia más económica que hay en todo México de hecho seguimos siendo la única franquicia social raramente encontrarán una franquicia más económica que la de nosotras entonces los invito a que por favor se acerquen a sus asesores comerciales se acerquen a las personas que los invitaron a esta plática y si por alguna causa no están contando con el capital o si seguramente les está faltando algo para poderse sumar al ponerles aquí que somos de fácil acceso es de fácil acceso por el precio pero también hay de fácil acceso porque los asesores están autorizados a ver cómo pueden apoyarlos para que les den meses sin intereses o para que vean si les pueden dar algún beneficio de que puedan pagar la franquicia poco a poco bueno ellos tienen varios mecanismos para poderlos ayudar a que se sumen a este gran negocio y se sumen a la franquicia Fraveo lo antes posible pasamos a la siguiente pues ya la siguiente no es más que darle las gracias por haber dedicado esta hora de hecho venía aquí con mi teléfono en mano son las 6.02 nos tomó exactamente una hora la plática lo cual me da mucho gusto porque era como lo tenía proyectado cualquier duda que tengan ya tienen mi whats ahorita voy a proceder a leer las dudas que tengan ya de este segundo bloque de diapositivas y termino de leer las preguntas y con esto terminaré por dar por terminado el evento bueno voy con las preguntas y dice respecto a las ventas el Roy Pedro Ramírez estoy cerrando una venta de grupo de 80 packs que si se concreta le voy a recibir 80 mil pesos de comisión don Pedro Ramírez es parte del staff es un integrante que se acaba de sumar el staff esto también tienen que saberlo todas las personas que atienden en Fraveo todas menos una no voy a decir quién pero todas menos una todas tienen su franquicia es gente que compró su franquicia y que después se sumaron al staff entonces don Pedro Ramírez que su negocio se llama Natura Viajes bueno pues con una sola venta va a ganar 80 mil pesos gracias por el comentario don Pedro Daniel de la vara las comisiones se pagan después de que paga el cliente o hasta que hacen el viaje Daniel dependiendo cada operador cada operador tiene sus propias reglas de pago la mayoría te van a pagar la comisión una vez que el viaje se culminó si hay operadores que te pagan una vez que el viaje se liquidó pero la mayoría te lo va a pagar una vez que el viaje ya se finalizó y lo va a pagar el operador no lo pagamos nosotros lo paga el operador Raimundo Coyol hola muy buenas tardes ¿cuánto se paga de impuestos por las ventas? bueno este es un tema que lo tiene que ver su contador y generalmente lo que se paga es el IVA se paga el IVA y se paga el ISR pero dependiendo en el esquema que los haya puesto su contador hay algo que se conoce ahora se fue el nombre pero es antes se le conocía como REPECO el régimen del pequeño contribuyente hay personas físicas con actividad empresarial la realidad en cada régimen se pagan comisiones diferentes por ejemplo en el régimen más sencillo lo que hacen es cuánto vendiste y de lo que vendiste se meten a un tabulador y dicen como vendiste un millón te toca pagar 100 mil pesos de impuestos los que son persona física tienen que pagar ISR tienen que pagar IVA y obviamente tienen cosas que deducir en cada uno de los esquemas y de eso va a depender cuánto es lo que tienen que pagar todo el tema de impuestos es el único tema el cual nosotros no vamos a tocar porque se requiere de cierta experiencia que aconsejamos siempre tengan a un contador cerca nosotros les recomendamos al contador que nos lleva a la contabilidad a FRAVEO que es un cuate que le lleva la contabilidad a la mayoría de los FRAVEOs y se la sabe de todas todas pero ustedes pueden tener a su contador propio y todo lo que tenga que ver con el tema del SAT tienen que verlo con un contador vamos al siguiente Marco Gómez perdón por la pregunta ¿quién nos paga las comisiones? Marco las comisiones nos la van a pagar siempre los operadores con quien compramos el paquete yo les decía que tenemos más de 100 operadores hoy en día siendo parte de la familia FRAVEO y entonces si ustedes compraron con el operador que se especializa en Turquía pues le van a decir hoy operador de Turquía te hizo un viaje de 150 mil pásame mis 22 mil pesos de comisión y el operador les pagará la comisión correspondiente de su venta Adrián Hernández ¿la agencia digital tiene procesador de pago? así es la agencia digital tiene su propio su propio procesador de pago en donde su cliente entra a su motor de reservas busca su avión busca su hotel coloca las fechas del viaje le pide los nombres de los pasajeros se van a pago colocan su tarjeta de crédito les cobra y ya les llegan sus tickets y todo por mail y prácticamente ustedes no tuvieron que intervenir el motor de reservas hizo todo y ya nada más ustedes tienen que esperar a que se les pague su comisión para que tengan acceso a su pago de sus comisiones Daniel Alejandro de la Garza ¿podría por favor nuevamente su whats? ahí lo tienen ya el 5536556563 estoy las 24 horas atento a todos sus comentarios algo que no les dije y que me gustaría que lo hicieran es busquen las redes sociales de Fraveo en Facebook por favor staff coloquen las ligas de franquicia agencia de viajes y Fraveo en Facebook ¿por qué? porque ahí colocamos todo lo que está pasando con la familia Fraveo lo vamos a anunciar en las ligas en nuestros canales de Facebook esto tampoco lo tiene ninguna franquicia porque ninguna franquicia tiene todo lo que nosotros les damos y nosotros lo hacemos público si tenemos fraveos en Europa bueno se van a dar cuenta que hay fraveos en Europa si tenemos a fraveos que se están yendo a Cancún lo podrán ver en las notas si tenemos a fraveos que se están capacitando en este momento lo podrán ver en las notas entonces los invito a que entren a nuestras redes sociales a que vean como la familia Fraveo es sumamente vibrante y que pues van a encontrar a mucha gente que la van a ver muchas veces que va y va y va porque hay gente que va a todos los eventos y no se pierde ninguno y están capacita y capacita y capacita y siempre están y pues bueno van a verlo esto en las redes sociales dice Adrián Hernández alta en el SAT como servicios profesionales ¿es requisito antes de hacer el pago de la franquicia? no pueden hacer el pago de la franquicia pueden comenzar a capacitarse y en ese lapso que empiezan a capacitarse también pueden ir arreglando sus temas del SAT hoy en día el tema del SAT es con cita dependiendo del estado hay veces que la cita les puede tardar un mes o más entonces pueden irse capacitando en lo que llega el tema de sumarse al SAT tenemos un programa que se llama 50-50 en donde no importa que no sepa nada en donde no importa que no estén lados de alta en el SAT y que podrán empezar a vender desde el día uno con el programa 50-50 con apoyo de la comunidad dice por ahí Olga Puig primo preséntanos para que nos vean nuestros clientes por favor pues muy bien está Traveo por favor prendan sus cámaras la verdad una disculpa tenía que haberlos presentado al inicio y se me fue entonces aprovechamos para presentar vamos a presentar al equipo presente por favor prendan sus cámaras el staff del equipo tenemos staff nuevo voy a irme los que voy viendo en la cámara quiero presentarles al equipo comercial a Liz Arguero ahí está saludando tenemos a Erandy Méndez ahí está saludando tenemos por ahí a Olga Olga Puig también te está saludando del equipo administrativo tenemos a Claudia y ahí Claudia lo está haciendo un movimiento con la mano tenemos a Sanja también ella es de reciente ingreso ella estaba en el hotel pero se rompió la pierna y bueno ahora la tenemos con la pierna rota ya en el staff Traveo tenemos por ahí también ya saludando a Marisa Álvarez ahí la vemos de Zúcar Blanco tenemos a nuestra gerente comercial que es la más es la más longeva y veterana del equipo prácticamente inició el negocio conmigo a Esmeralda Huerta bienvenida hola ahí está Esmeralda y del equipo nuevo que todavía no me sé bien sus nombres tenemos por ahí a Celestina Chávez con la cámara prendida bienvenida Celestina tenemos por ahí a nuestro amigo Don Pedro Ramírez de Natura Viajes viene manejando no vayas a llocar por saludarnos y tenemos equipo que todavía están un poco penosos pero bueno hay más parte del staff Brenda López Ana Lilia todavía no me sé bien sus nombres pero bueno hay cinco integrantes nuevos a Sandy que bueno ya los irán conociendo con el tiempo y que también son parte del staff Traveo pues creo que ya no hay ah Claudio Ramel dice gracias gracias soy Cho abrazo quiero una pues muy bien amigo Cho me da gusto que son mis vecinos de hecho vecinos que ya aprecio y quiero mucho entonces me va a encantar tenerlos por acá dentro de la franquicia Traveo y pues si se suman pues viajando con ustedes porque este negocio es de viajar y pues seguramente nos estaríamos viendo de viaje muy seguido pues bien no me queda más que agradecer ah bueno dice Daniel Luján ¿cómo se tiene que dar de alta ante el SATI que régimen? esto Daniel va a depender de lo que te diga tu contador la mayoría se suman como persona física con actividad empresarial pero dependiendo de si tienes otro negocio dependiendo si eres empleado el contador te dirá que es lo que mejor te conviene para que pagues menos impuestos Brenda López no me permite abrir el video ahí ya me perdí no sé qué video se refiere la cámara seguramente para que la diga ah perdón bueno si no te pudimos poner la cámara te teníamos bloqueada a la mejor Daniel de la Daniel de la de la de la gracias yo también quiero una pues Daniel nos va a dar mucho gusto tenerte dentro de la familia Fraveo y pues con esto damos ya por terminado el evento me pasé cinco minutitos por la presentada de todo el staff pero bueno ya saben me tienen las 24 horas en mi en mi grupo de whats por si tienen alguna duda gracias por habernos dedicado tiempo el día de hoy les mando un fuerte abrazo y pues están empezando muy bien el año con el interés en una franquicia de agencias de viajes fuerte abrazo y muchas gracias hasta pronto